Para Maconi, Terepalma y Yare. El dinero recibido por estos envíos fue transferido a una cuenta bancaria de Rusia, explicó la nota. El Tesoro remarcó que la medida busca subrayar los corruptos mecanismos usados para trasladar petróleo al régimen cubano en respuesta a la asistencia en inteligencia y seguridad, una de las fuentes restantes de apoyo al antiguo régimen de Maduro en Venezuela. Gracias por ver el video. Amontonados en pulgueros, la realidad de los pacientes de dengue en Cuba. Los datos epidemiológicos que se conocen extraoficialmente, por lo menos en Santiago, califican la inspección del dengue como epidémica desde hace tiempo. La actual crisis provocada por el virus del dengue en Cuba, que incluye reportes diarios de personas infectadas y casos confirmados de muertes en varias provincias de la isla, el gobierno insiste en no declarar los lugares con más incidencias en el territorio como territorios de epidemia. Además, se están utilizando métodos ineficientes, porque en ese aspecto... Se podía prevenir la enfermedad de otra manera, adaptando lugares que no tienen las condiciones de infraestructura para albergar a los infectados. La han puesto en cualquier lugar así. Entonces, la prensa opositora conversó con el doctor y especialista Roberto Serrano Devis, quien dio su panorámica de la situación y dijo Es cierto que las enfermedades infecciosas causadas por el AERES AERCHI, o sea, el llamado dengue, son consideradas endémicas de países tropicales como Cuba, donde las altas temperaturas propician la propagación de este agente transmisor. Y en Cuba, desde hace algunos años, se ha incrementado la incidencia de este virus, afectando a todos los grupos etarios, sobre todo a los niños, de acuerdo a todos. La provincia de Santiago de Cuba, por su parte, ha sido una de las más golpeadas en la isla. Tanto así que las autoridades se han visto en la obligación de improvisar algunos establecimientos, muchos anteriormente en desuso, porque los centros médicos no dan abasto. Las salas destinadas al ingreso en áreas de salud, como hospitales y policlínicos, han sido insuficientes porque en principio se albergaban los casos febriles, pero ahora internan a las personas después de cualquier malestar febril, recalcó el doctor. Muchas han sido las quejas de personas que han sido ingresadas aún sin los síntomas. Las personas han obligado a permanecer en el centro por siete días y al final, cuando le han hecho la prueba, estaban sanas. Yo sé que no pretenden con ingresar personas sanas y dar de alta solo después de siete días. Durante esos días uno tiene que sufrir una mala alimentación, falta de higiene y estar amontonados uno encima del otro en estos pulgueros, a los que el gobierno llama sanas. Si te vas, te ponen una multa, expresó Ibermaris Polot Zamora. ¡Gracias! En Cuba solo se desarrolla una campaña anti-vectorial que incluye la pesquisa activa de casos sospechosos y la fumigación que se ha visto afectada por la crisis energética que atraviesa el país. De todos modos, tampoco se realizan de manera sistemática en todos los lugares y en ellos no siempre interviene el personal capacitado. En su lugar movilizan a los estudiantes de ciencias médicas, inclusive a los que están al principio de sus carreras. Evidentemente si se hubiera actuado de otra manera, de una manera más drástica y más, digamos, más profesional, el dengue no se hubiera extendido como se ha extendido en Cuba en este momento. Y queriditas y queriditos míos, vamos al último país que nos queda visitar hoy en nuestro convulsionado giro de hoy con un problema técnico que tuvimos que empezar después y todos los demás. Pero siempre, como dice Miguelito, tira para arriba, tira y siempre le damos para adelante. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero antes de ir al último país, vamos con nuestra... No hay nada que hacer. ¡Burbuja de humor y alegría! ¡Burbuja de humor y alegría! Un tipo le dice a su mujer, amor, quiero que pasemos un fin de semana perfecto. Y la mujer dice, también yo. ¡Burbuja de humor y alegría! ¡Burja de humor y alegría! ¡Burja de humor y alegría! En un hospital un paciente pregunta Doctor, doctor, ¿cómo anduvo mi operación? Y el otro le responde Hijo mío, yo soy Jesús Y el paciente Uy, entonces quiere decir que me he muerto Y el otro, no, yo soy Jesús El encargado de la limpieza Dentro de poco viene el doctor Un amigo le había prestado A Bestia Bruta La cortadora de césped Y al ver que este no se la devolvía Lo llama y le dice Ey, dice Te llamo por la cortadora de césped Y Bestia Bruta Por la cortadora de césped Mamma mía, se siente re bien La cortadora de césped Y ahora sí A nuestro último País De nuestro día de hoy Entonces nos vamos a La cortadora de césped La cortadora de césped México La cortadora de césped La cortadora de césped 12 y 26 del mediodía En la Ciudad de México Hace 22 grados Y el cielo está despejado 1937 en la Ciudad Eterna En Roma Hace Nada más Ni nada menos Que 10 grados y medio Y el cielo Está poco nublado Y ahora la música de México Y llega él Llega Don Carlos Llega Carlito Santana Y el hermoso tema Europa Nos dedicamos a Mireya Estrada Que nos escucha desde Chapala Jalisco Entonces para vos Mireya Carlos Santana Y Europa Dale Vamos